¡Suscríbete al canal! Mucho no le erró, la verdad, bastante acertado en todas sus predicciones, pero bueno, ahora, después que pasó varios días, queremos que nos cuentes un poco cómo están las cosas y cómo te sentís vos. Hola, sí, bueno, principalmente me siento aliviado por dos razones. Primero porque el resultado fue para el lado que pensaba que iría y que era el mejor, de lejos. Como dijo Edna, esto fue una victoria sobre el fascismo. Debo decir que el domingo lo pasé con cierto nerviosismo hasta que el resultado quedó claro. Hubo algunos problemas durante la elección porque la policía de las rutas, la policía que se llama carro diaria federal, que viene a ser la policía rutera, dificultó la llegada de los votantes en las regiones donde Lula gana mayoritariamente. Eso provocó una intervención de la justicia y de alguna forma se evitó lo peor y creo que la gran mayoría de los votantes consiguió votar. O sea que eso debe haber alterado muy mínimamente el conjunto final. Lula, que de todos modos, acabó ganando por dos millones de votos. No es una cantidad enorme aquí en Brasil eso, pero es respetable. Y después de eso, ¿qué nos pasó? Bueno, Bolsonaro no habló durante más de 40 horas, 40 horas después de que se supo el resultado, todavía no había hablado. Y durante esas horas, partidarios de él, camioneros en general, sin el apoyo del sindicato, de ellos bloquearon rutas, pidiendo un golpe de Estado, una intervención militar para evitar que Lula llegase a la presidencia. Al hablar Bolsonaro, se conformó con decir que, bueno, no reconoció su derrota, no felicitó a Lula, dijo que la elección fue injusta, no usó la palabra fraude, pero implícitamente parecía indicar eso, y por otro lado dijo que no aprobaba, que no estaba de acuerdo con que se bloquearan rutas, que es porque eso, él dijo, eran métodos de la izquierda. Bueno, los bloqueos de rutas continuaron, pero fueron disminuyendo, la policía de la rutera finalmente intervino, y de alguna forma despejó varias de esas rutas. No sé si todavía quedan algunos bloqueos, puede ser, pero han disminuido sensiblemente, o sea, creo que el peligro mayor ya pasó. Es bueno que nos cuentes esto, Enrique, porque estamos hablando con Enrique desde Río de Janeiro, era una persona que es nuestro analista político de la realidad brasileña. Es bueno que nos cuentes esto, porque las noticias buenas nunca llegan, y las malas siempre se quedan instaladas, y acá en la Argentina prácticamente era como que el Brasil seguía parado, o sea, porque si a vos te informan que están las rutas cortadas pidiendo golpe de Estado, y después no te informan que se despejaron las rutas, parece que siguen cortadas y que está todo mal, ¿viste? Entonces, es bueno informarlo y es bueno que la gente sepa que, bueno, la normalidad empieza, normalidad entre comillas, no digo, la regularidad de las cosas empieza a tomar forma de vuelta, y bueno, aparentemente podrían causarse todo hacia lo que acá se llama paz social. Sí, ahora, debemos decir esto, faltan todavía dos meses para que, bueno, casi dos meses para que asuma Lula, no sabemos bien qué problemas nos pueden traer estos dos meses. Claro. Pero bueno, yo creo que, como dije antes, que el peligro principal ya pasó. Bueno, es una gran noticia, es un alivio. Yo tuve la oportunidad de ver un video donde los camioneros cortaban la ruta entre San Pablo y Río Janeiro, y jugaba Flamengo-Corinthians, y la hinchada del Corinthians se bajó del colectivo, y levantaron el corte, ¿no? Pero no quedó ahí, porque un amigo me dijo, sí, porque querían ir a hablar del partido. No, no, los hinchas del Corinthians se bajaron del micro, levantaron el corte, y fueron al puente y sacaron las banderas golpistas. O sea, no es cualquier mensaje ese, ¿no? O sea, hay una conciencia también del lado, vio otras cosas también, pero esto es como ejemplo, ¿no? Hay como una conciencia del lado lulista, del lado popular, que hay que poner el cuerpo y que no es momento de andar dejando que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Sin duda, sin duda, sí, sí, concuerdo. Y por otra parte, digo esto, la hinchada de Corinthians tiene buena fama de ser defensora de la democracia. Claro. Bueno, también escuché de la hinchada de Atlético Mineiro, el galo, que también tuvo que operar de esa manera viajando de un lugar a otro, también bajaron de los micros, nunca hubo violencia, sí, un poquitito de presión verbal, y un poquito de petardos, como para decir, muchachos, hasta acá llegó el chiste, vayan levantando el corte, que acá hay que circular. Y la hinchada de Corinthians tuvo que abrir varios cortes para llegar a Río, y eso generó también esa cosa de que se viralizaran esas imágenes, y, bueno, quedara como lo que era, ¿no? Una cosa con poca fuerza desde el punto de vista ideológico, con poca fuerza logística, era una cosa un poquito tirada de los pelos, lo de parar el país. Brasil es un país grande, es un país serio, es un país con una economía muy grande, con muchísimas rutas, con mucho movimiento interno, mucho mercado interno como para pretender hacer algo así, y que, nada, salgan los militares felizmente de los corteles, y hagan un golpe de Estado porque los camioneros cortaron las rutas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, no prosperó ese método, y así, bueno, estamos esperando el primero de enero ahora. Bueno, ahora queda poco, digo, de especular, ¿no? Ahora no hay mucho más movimiento para calcular. Sí. No, no... Sí, sí, sí. Sí, no, no creo que haya mucho para calcular, pero el presidente, que todavía es presidente, infelizmente, puede todavía causar algunos problemas, o sea, puede tomar unas medidas arbitrarias que dificulten la actividad del gobierno siguiente. Eso puede pasar y no me sorprendería. Pero, bueno, veremos, veremos. Pero creo que lo más peligroso, lo peor de todo, ya pasó. Y, Enrique, el discurso de Bolsonaro, el primero, no, el segundo llama a que se desafecte el corte de ruta, pero el primero habla, y que acá viene el análisis, por lo menos de este lado, y a ver qué es lo que te parece a vos desde ahí, de que siempre respetó la Constitución y que la va a seguir respetando. Pensando en el impeachment de Dilma en su momento, en cómo queda conformada ahora lo que sería el Congreso de Brasil, ¿a dónde crees que va apuntado ese respeto que él proclama de la Constitución, quizás con un futuro no tan bueno para adelante, desde acá? Yo lo veo como eso, lo veo como una amenaza, más que nada, ese supuesto respeto a la Constitución. Sí, bueno, puede ser una amenaza, puede ser simplemente una aclaración sin contenido real, porque no creo que él sea un defensor de la Constitución. No sé muy bien qué lectura hacer de eso. Está muy bien. Está perfecto. A mí me alivia mucho lo que escuché recién que dijo, bueno, lo peor ya pasó, por lo menos de esta etapa del proceso, de estos dos meses, lo más jodido era esta semana, ganar la elección y que no haya un desastre durante la semana esta. Por suerte, y a mí también me alivia, Henry, me encanta que vos también me lo comuniques, porque hay una preocupación personal y una preocupación solidaria con el Brasil y con vos también, así que bueno, estoy feliz de que estés así. Así que bueno, te agradecemos el paso por el programa. Bueno, gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias. Abrazo. Era Enrique desde Río Janeiro. Impresionante. ¿Por qué ninchao en el Mundial? ¿Está ahí? No se sabe. Porque tampoco puedo decir... No, no, ya sé. Está conectado. ¿Está conectado? Ah, lo tengo ahí. ¿Por qué ninchas en el Mundial, Enrique? Yo, bueno, por Argentina. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Había puestas, había... Francia pagaba 10 a 1, ¿viste? Brasil, no se sabe. Es así, bueno. Nos vamos a estar comunicando también durante el Mundial, así charlamos, no sé si en la radio, pero en privado seguro. Muy bien. Dale, che, te mando un fuerte abrazo. Chao. Chao.